No quiero saber más Y si tú vayas donde estoy no me hagas daño Segurito que tú tienes que fascinar Yo solo compito con mi mismo, es un reward Tiburí, beba, solo pónmelo encima Te paso diciendo, sé que tú me vas a avisar Cuando vuelvas, pero no veo nada Y tú diciendo que no quieres estar sola Pero tú siempre me sueles alejar Y al despertar en un lugar sin pueblos Hable daños, mil voces en mi mente Y el mal que me lo desean hasta Los Ángeles No me lo puedo sacar También lo entiendo más Y si tú no quieres saber de mí Pa' que aparezca sin ropa en mi cama Te estoy esperando los días pa' que aparezca sin ropa en mi cama Y a long mama en el DeLorean Miedo tiene nada de nada Me gusta como eres, como tú caminas Y cuando me miras con cara hacia tica Segura yo me la sé de memoria matemática Te pones erótica y tú crees no tan elástica Oh, va en el vacile Estoy verde para hacer plata como los perejiles En el estudio fumando los pedazos de misiles Como Marco Senna puede que me descarrine Y me gusta el tibosai Eres perfecto como un bonsai Prueba te voy a decir que querí Te voy a llenar la bolsa Prometeme no frenar Quédate conmigo Lleguemos al final Cero daño, cero ruido Tibosai ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!